Gracias, gracias. Oigan, pues, primero que nada, muchas, muchas gracias por venir, por dar su tiempo. Espero esta siempre sea su casa. Muchas, muchas gracias. Pues, le estamos presentando esta nueva locura que se llama Las mujeres son de menos los hombres ni madres. Es una locura que empezó en una plática con una amiga que terminó... ...hacer teatro y a mí me gusta abrirme puertas. Y está muy difícil el medio. Entonces, ¿qué te parece si la hacemos? Yo le dije, oye, espérame tantito, déjame ver. Y entre platicar con ella me di cuenta que es una mujer de mucho ímpetu. Que es una mujer... ...que creo que la han juzgado los medios y las televisoras como tal por la pareja que tiene. Pero yo me llevé una muy, muy, muy grata sorpresa. Que es una persona súper trabajadora. Que es una persona que, aunque la gente pensar otra cosa, depende de su trabajo. Y que, la verdad, me animó mucho a hacer este proyecto. Y cuando empezamos a hablar, y cuando empecé a hablar con ella, me di cuenta que es una mujer... ...que lo que dice, lo hace. Me di cuenta que era más que una bailarina, me di cuenta más que era la pareja de tal persona. Y dije, claro que voy a arriesgar mi dinero con ella. Y en ese momento decidimos empezar este viaje. Nos hemos divertido muchísimo. El texto es una cosa muy divertida. Y quiero presentarles, sin más preámbulos, a mi socia, primero que nada, porque eso es mi socia. Es la coproductora de este espectáculo. Y, pues sin más que nada, por ahí anda. La marcha nupcial, por favor, porque se acaba de casar aparte. Con ustedes, Cintia Paricio, mi socia. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí. A mi socio, que empezamos esta aventura. Pues ya, como lo dijiste, ya nos presentaste. Y estoy muy feliz, muy contenta. Es una nueva aventura en mi vida, en mi carrera. Y estoy feliz de compartirla con Miguel. Y, obviamente, con mi pareja y con el gran actor Alexis Ayala. Ok, pues ya les dijeron, ¿no? Entonces, vamos a presentar al cerebro, atrás de este texto. Que es una persona que escribe sketch para Televisa, para la familia de 10, compayito, etcétera, etcétera. Ya se imaginan el humor. Si nosotros en los ensayos estamos muertos de la risa, pues no quiero pensar. Con ustedes, el señor César Ferrón. ¡Bravo! Estoy de verdad muy contento, muy honrado de que se me haya invitado, de que hayan decidido montar esta obra que ya tiene 14 años desde su estreno. Así es. Y que se ha presentado ya en diferentes lugares, Costa Rica, Estados Unidos, en diferentes lugares de la República. Y pues, trabajar con esta pareja para mí ha sido fabuloso. La verdad lo he disfrutado mucho y estoy muy contento. Muchas gracias. Para mí, es un honor que como un productor joven, nuevo, este tipo de figuras puedan voltear a verme y darme una oportunidad de conducir este camino, me honra mucho. Por eso, yo cuando pensé con Cintia, ¿con quién pudiéramos hacer esto? Híjole, la verdad es que no estaba muy convencido porque, híjole, tener a la pareja adentro y fuera del escenario, pues ustedes han sido testigos de que no siempre es lo mejor. Pero de verdad que me han convencido, ¿eh? Son muy chistosos en la vida real. Son muy chistosos cuando ensayan, cuando están juntos, cuando se echan carrilla, o sea, están muy cañosos. Estoy muy contento con este viaje y estoy muy agradecido con el señor por darme esta oportunidad de estar con nosotros estas cinco semanas, de aquí a diciembre, todos los sábados, dos funciones. Vamos a estar cinco de la tarde y ocho de la noche, para que por favor nos hagan el favor de comentarlo. Creo que la mejor persona para presentarlo es mi socio. Entonces, voy a dejar la presentación final para ella. Con ustedes, el gran villano de las telenovelas, el mejor actor de su generación de habla hispana en el mundo, por supuesto, Alexis Ayala y mi esposo. Muy grande, 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 me estoy grabando. ¿Están contentos o no? Sí. Gracias por estar aquí. Ay, mi amor, sí, se nota que me amas. Yo también me amas. Eso es como un juego y de repente son cosas que van a verse dentro de la obra de teatro. Les agradezco mucho que estén aquí. Yo no tengo más que agradecer a Miguel el hecho de que se hayan juntado, de que abra caminos. El teatro hoy en día sigue siendo y será una parte importante de nuestra cultura, en todo el mundo, el teatro es cultura, de que se aviente, de que abra nuevas brechas, de que dé plazas de trabajo, de que nos lea los actores también trabajo, que se haya juntado con Cintia, que hayan pensado en que nosotros podíamos estar en escena. Y que nosotros podamos crecer, mi amor, como pareja y como también actores, ¿no?, de ser nosotros y de ser otros personajes. Y César, pues, nos ha dirigido, nos ha llevado de la mano, nos ha llevado a entender el texto, que es una sátira de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y esto se llama Las mujeres son de Venus, los hombres ni madres. Así que aquí estamos, para lo que quieran, bienvenidos, gracias. Pues si quieren empezamos con la serie de preguntas y respuestas.